qué rico, si va a quedar rico ahora si va a quedar de respeto, esta bueno para la Nayeli ay amigo, para ti lleva mostaza no y el juguetecito de que quedó ay limpiacolo ay está bueno para vos ay Nayeli ay Nayeli no, el solo se sale hombre está bueno para vos ya estuvo hombre, dale tú más basada ay 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 para el fresco hermano bueno está con la mano como que tranquilo pues tranquilo tranquilo está rico tranquilo, hasta darle un abrazo me dieron no, no le vayan a botar la mano este ni chile lleva, si lleva chile no, no le pusieron está bueno, la que se pasea, no es feo, no es picante es que eso vamos a hacer no, mucho ahí está bien poquito, así poquito, poquito hasta ahí era ahí, un poquito más, poquito aquí está la medida pues ahí, ahí, ahí este tipo en el más o menos así ¿señye quiere que muele? ya le gilo, como que está una bata de tipo como el reto, déjame no, no, cebolla para él le va a tocar suerte ya le va a tocar a mí no, el parájilo no es nada, esto está acostumbrado ayer me dijo el doctor fui a hacerme examen así que tengo parásitos ¿qué le dijo? parásitos le dijo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 está buenísimo tomalo bien como entró y no, lo tomo aquí como va a la cárcel y no está bueno está marco pura alca-cércer se siente ay no, Dios mío ninguno no funciona vaya, ¿quién va, quién va, quién va? mujeres que pura alca-cércer, ¿sabes? Huele potente Huele fuerte Huele fuerte para vos Porque vos no te gustan las cebollas Suerte me tocó ¿Cuántas quedan? Solo dos, cuatro, seis mujeres Démosle pues No me gusta que me abracen los bonos Pero vos Busa, busa, busa La Heidi Mejor hubieran sacado Mejor la hubieran sacado a la Heidi ¡Saca mi sobrina de una pues! ¡Purrate! ¡Dale Heidi! ¡No! ¡Dale! La va a alcanzar ¡Dale! Pero seguíla ¡Ay! Se rindió a la primera ¡Ay no! ¡A la que decía más La va a alcanzar ¡Ay Heidi! ¡Dale! ¡J dejme ir tu presa! ¡Podebes alcanzar a la katalella que es patanga! ¡O a la madre! ¡A la madre! ¡O a la abuela! ¡Porque ya está viejita! rápido a la catalella pero más que ella si la agarra pero tenemos cansarla primero la camila alcanza rápido por la tena corrida a correr una corrida que hacíamos del maratón no aguantaba es para el patanga es patanga no voy a mirar ahorita es que corre bueno el último intento voy a ayudar yo la sacó la prima y la sigo yo por la gente burla de obvia para poner la emoción que no te va a alcanzar que te dijo el diablo yo estaba así y estaba hablando con el paterno y como él estaba aquí el amigo y el amigo y el amigo aquí es este paterno ¡Abrazo! ¡Ay Dios! ¡Un estorbo! ¡Ay no! ¡Reventatelo vos sola! Ahí le da descanso a otra, agarra la otra y ellas se han alcanzado Destrípatelo vos misma A mí de nada me sirvió el suerte mire cómo eran todos cagados ¡Mamado! Ya vi el error en las ruletas ¿Cuál es? Porque han puesto así, licuado choco, licuado choco y caquevaca, caquevaca, entonces no están uno y uno No, uno y uno pusieron No, vaya a ver A ver quién lo modificó entonces Uno y uno pusieron Yo lo acabo de revisar Decirle a la mamá que revise porque lo puso ¡Compíame! ¡Choco para el mismo choco! ¡Dale! ¡Seguíla! ¡Las vas a alcanzar! ¡No, no, no! ¡Choco para el mismo choco! ¡Ya te va a caer choco! ¡No, venga,kendo! ¡Lieva a Navidad! ¡Y yo sin qíhi! ¡Vamos Yenny! ¡Chaca las patatas! ¡Lievas cujas con...? ¡L-Lieva a mamá Jenny! ¡Está acá mamá Jenny! ¡Abuela Jenny! ¡Mamá Jenny! Así llegues ya salió, �, salió, salió. Y la aguja ac rank al! ¡Sí, eh! ¡Lieva ya cansaba! ahorita sienten las patas y ese corrido se salió de su zona de confort ahora sí, ahora sí, ahora sí sígala, sígala ay, 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 mucha vuelta te hizo dar ahí, 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 ay, 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 te engañó te engañó tiráselo y te toca en la cabeza y así va a otra ronda él sabe que no la va a alcanzar por él que anda bien tranquila más que la dejes descansar una ronda entre ellos que hace lo que hace lo hoy sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo tenés ay, 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 se quebró, ¿no? a la palmera le dio ¿se quebró? ya vaya huevo en la cabeza huevo en la cabeza huevo en la cabeza te cansó ahorita está fácil la Jenny afuera, afuera, afuera ahí va a quedar los chiquillos ay, démosle el spray va a necesitar esta bicha ya si mira, vos puedes hacer paño ahorita también ah, ¿no? no, todavía no, tienen que sacarla no, no, gilo, no, vete hijo, vete ajá, yo creo que la final va a la final Siguiente Continúan las mujeres Ni una vez me ha tocado seguir Ah de verdad Mala suerte Se van Miren Se van Se van Se van Seguramente Se van Se van 5 minutos Se van Se van Esta salada La Ahora Ahora sí Жere Una casa Ahora. ¡Pues sí, abuela! ¡Pues sí, abuela! ¡Pues sí, abuela! ¡Pues sí, abuela! Vaya La agarró y... ¿cómo? Esa bicha, esa bicha es rechia, puro hombre. Yo creo que es macho, yo creo que es macho, yo creo que es el gran multo que le ve huevos tiene la bicha. Salve de la abuela Coco. ¿Quién va a Colombia a ponerle, viejo? Sí te salga a poner la Colombia. Es bicha, va que huevos tiene, va. Es por eso que es el gran multo que es este, mira. Es que esta bicha es. Y le creo que tenga huevos, viejo. No, viejo, voy a poner a Colombia. Oye, oye, oye lo que está diciendo. Que te va a llevar a Colombia a ponerle huevos, dice. Mira lo que te va a poner. Lo que a él le puso a él. O sea que van a seguir juntos ustedes. No. No. Va, que va, que va, que va, que va. Huevo, chica. Suerte le va a tocar. Suerte. Caca, señor. Caca, caca, caca. Suerte. Ba,ña, caca. Y ahí va ya. quería quería que te sacaba y creo que la casey le vas a llegar a la final la casey le va a enfrentar contra la contra la norma porque si la norma le toca ahorita y te agarra yo y fuera la norma de jara que siga alcanzando a los demás está rica está rica quita bolita usted para que la pone quita la mejor y quita la para que no respira porque estoy por la nariz chiquita nadie que te había que la burrito burrito va y que y y y